¿Qué tal a todos? Pues bueno, continuamos aquí en la Comic Con 2015 en San Diego y me encontré una personalidad, pues casi casi una artista, digo, se ve media rockstar acá, metalera, de esas personas oscuras del inframundo, pero ella es Eva Cabrera, que anteriormente ya la habíamos tenido en nuestro programa, que no voy a mencionar el programa, pero ella es Eva Cabrera y está aquí en la Comic Con presentando su más reciente, ¿qué podría ser? ¿Una novela gráfica? ¿Un libro de historias, cuentos o cómic o qué podría ser? Bueno, estamos presentando el libro de Mavi, es una novela gráfica y a diferencia de nuestros libros anteriores, que eran historias cortas, ese es un cuento completo, es una historia de principio a fin, de ocho capítulos, entonces esto es lo nuevo que traemos ahora de Budica Comics y es de fantasía oscura, viene un poquito de romance, viene drama, viene de una bruja, mucha magia, o sea, realmente está bien surtido de muchas aventuras. ¿No es la primera vez que vienes aquí a la Comic Con, según tengo entendido y si no me falla la memoria? Mira, como expositora llevo dos años y como asistente cinco. Mira, hasta Dios nos puede bendecir, ahí va. Pero, ¿qué se siente la emoción? O sea, cuando se acercan todos los chavos a toda la raza que vienen aquí, porque hay miles de personas, ¿qué siente que te pregunten o qué? Bueno, yo me siento súper bien porque además de que viene gente de Tijuana, que es lo que está aquí cerca de México, también hay otras personas que no conocían el proyecto o conocían a Budica Comics o a mí como artista y les gusta mucho mi trabajo, inclusive hay editores de reconocidas editoriales que vienen y también les encanta nuestro trabajo y se llevan parte de nuestro portafolio. Bueno, y este cómic, bueno, en México o novela gráfica o como lo podemos ahí acomodar, ¿cómo lo van a poder encontrar allá en México? En México nos vamos a estar presentando en varios eventos en Monterrey, en Guadalajara y en DF, pero también lo pueden adquirir en línea a través de nuestro correo electrónico budicacomics.com y nos lo pueden pedir y nosotros se lo enviamos. Bueno, seguimos más aquí en la Comic Con, ella es Saba Cabrera y es buena persona, a pesar de que da un poco de miedo, es muy linda. Continuamos con más.